Estas escuchando al DJ de la raza, DJ Magic Mike, DJ Magic Mike 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 DJ Magic 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 DJ 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 Magic ¡Gracias! 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 ¡Estás escuchando al DJ de la raza! ¡DJ Magic Mart! Jaime ¡Baja suami ind형! Daile como Juana la cubana 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 Aile como Juana la cubana Aile como Juana la cubana ¡DJ Magic Mart! Bienvenidos, esto es un viable Estás escuchando al DJ de la raza DJ Magic Mike Él es el sabor Él es el sabor Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo, migo DJ Magic Mike Migo, migo, migo Sonido master Si no hay boda no hay pastel Ni siquiera una rajita Quieres una probadita y eso no se va a poder Quieres una probadita y eso no se va a poder Migo, 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 migo Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo, migo Si no hay boda no hay pastel Bitstick Migo, migo, migo Migo, migo, migo Migo, migo Migo, 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 migo Migo, migo, migo Migo, migo Migo, migo Me has hecho inspirar Y cuando me levanto me da ganas de cantar Te has empezado nena nena Me has deslumbrado nena nena Es el mucho de eso hizo soñar Venga, lo tienes todo No puedes explicar Es el mucho de ti Es el mucho de ti Te has atrapado, nena, nena Te he enamorado, nena, nena, nena Nena We're creating the best of gold Para todos los famosos del barrio Venga, hay un nuevo adiós Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga ¡Gracias! 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 ¡Es la cumbia! ¡Es una cumbia! ¡Es la cumbia! ¡Habla en ella! ¡Es la cumbia! ¡No me gusta! ¡Es todo! ¡Es todo! Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas Los piratas Yo soy el niño A quien pasaba Y me levantaba Ya porque yo daba De ella sentaba Le sentía el balón Y me levantaba Le sentía su cuarto Desde que estaba allá Sabiéndose la cumbia Que está en mi amor Delante yo canto Orcas que en ti El ritmo que me tumba Mil que me tumba Mil que me tumba Mil que me tumba De niña y la punta DJ Magic Man Mezclando en vivo Puro éxito mamalón Desde Rogers, Arkansas Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Sonido Master Master ¡Ahhh!